... ...pues ha sido una experiencia maravillosa... ...sobre todo por la gran heterogeneidad de disciplina... ...y ha sido una gala pues extraordinariamente reveladora... ...muy inspiradora. A mí me parece fascinante... ...el hecho de tener gente, como te digo... ...que no tiene nada que ver con lo que yo hago... ...y escuchar la pasión con la que hablan... ...y con la que comparten lo que ellos hacen... ...me parece fascinante, o sea que... ...a tope con los genios. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de pintura... ...vamos a hablar de contenidos y vamos a hablar de arte. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nos ha dado... Estoy absolutamente fascinado... ...con la calidad de los ponentes, la audacia de los ponentes... ...y sobre todo con la organización. Siempre que gente inteligente... ...se reúne a hablar... ...es interesante. Me parece que venir a aprender es maravilloso... ...que hablar entre gente inteligente... ...es el futuro del mundo. El CEO que le llamáis CEO, pero el jefe... ...el jefe de toda la vida, que ahora decís... ...está todo el CEO y yo no sé qué va a pasar... ...lo damos todo el mundo. Todo reconocimiento a la innovación... ...de alguna manera tiene que ver... ...con las ideas que nos pueden servir en el futuro... ...y en ese sentido me parece una idea brillante... ...que Vocento haya tenido esta iniciativa... ...que nos abre las puertas a lo desconocido. ¡Oh! ¡No! Me tengo para claustrar la jornada de este año, del 2018, diciendo que han sido, una vez más, los mejores géneros de la historia y que en el 2019 os esperamos a todos en Chihón. ¡Suscríbete al canal!